¿Qué tal? El video tutorial número 4 del curso de SEM Framework y vamos a comenzar viendo los conceptos de cohesión y acoplamiento antes de entrar a lo que es el Service Manager y es aquí donde la inyección de dependencia juega un papel fundamental y nos ayuda también dentro del desarrollo de nuestro componente en SEM Framework La cohesión es la medida en que un componente se dedica a realizar solamente la tarea para la cual fue creado es decir, un componente tiene una tarea puntual, una tarea única dentro del sistema y delega todas aquellas tareas complementarias a otros componentes Ejemplo, el controlador Y podríamos tener un controlador que interactúa con el componente de datos Pero el controlador no maneja los datos, sino un componente datos que se encarga de la lógica de negocio y de las operaciones A su vez también el controlador puede delegar todo lo que es seguridad a través del componente de seguridad y eso podría ser un evento que se gatilla justo antes del dispatcher de una acción Podríamos decir que un evento que valida la sesión de usuario o valida si el usuario tiene ciertos privilegios y acceso a ciertos recursos de nuestra aplicación Otro componente típico es la configuración que ya la vamos a ver Y también ya vimos algo en el video anterior sobre la configuración con sen-config-ini Por eso es fundamental tener una alta cohesión Y eso es lo que nos propone el sen-framework El sen-framework 2 por defecto promueve una alta cohesión Aplicando la arquitectura MSC Aplicando el concepto de inyección de dependencia Aplicando el event manager El manejo de eventos y listeners Por lo tanto, cada evento, cada listener se pueden reutilizar en todos los controladores Y lo que pasa es que cuando se invoca un controlador Por ejemplo, cuando se realiza un dispatcher en el request Justamente antes o después Se puede inyectar O interceptar Un evento Y ese evento Es un componente que es reutilizable Y completamente Desacoplado del controlador Entonces, para resumir La cohesión Es la medida En que el componente Realiza Una tarea en particular Realiza su rol Para el cual fue creado Precisamente Delegando Todas las tareas complementarias Hacia otros componentes En general En la cohesión Y el acoplamiento Juegan un papel fundamental En el desarrollo Y diseño De aplicaciones Es importante Mantener Una alta cohesión Entre los componentes Y un bajo acoplamiento Es decir Una alta cohesión Que cada componente Tenga su propia función Dentro del sistema Y acoplamiento Que cada componente Estén Lo más Independientes Uno con otro Que no haya una dependencia Tan fuerte Entre ellos ¿Por qué? Porque A futuro Pensando En que nuestra aplicación Va creciendo en el tiempo Hay que hacer Cambios Adaptaciones Y modificaciones Tanto en el diseño Como en la arquitectura De nuestro proyecto Por lo tanto Podría impactar De manera Directa En el tiempo Y en el costo Asociado Para realizar Dichos cambios Entonces Por eso Entre menos tiempo Estemos Programando Y menos tiempo Estemos En la mantención Es mucho mejor Por otra parte El acoplamiento Mide Mide El grado De dependencia Entre la componente El nivel de dependencia Que tan Dependiente Es un elemento De otro Por ejemplo El controlador Que tan dependiente Es del Es del modelo Por ejemplo O de una clase De la lógica De negocio Si logramos Separar Una implementación Concreta Del acceso A datos Del modelo Dentro del controlador Estamos Haciendo Un bajo Acoplamiento Y como Podríamos lograr Esto Por ejemplo Si nos vamos Al código Del controlador Y dentro De la referencia Del usuario Dado Se crea En forma Manual Con el Operador New Por lo tanto Usuario Dado Es igual A New Usuario Dado En concreto Ahí estamos Acoplando Una Implementación Particular Concreta De un dado Al controlador Que pasa Si Esa instancia De esa clase Dado Se requiere Implementar De otra forma Por ejemplo Si actualmente Estamos trabajando Todas las operaciones De la base Dato Con C Framework Y la queremos Emigrar A otro Framework De persistencia Por ejemplo Con Doctrine O con Propel Habría que Cambiar En todos Los controladores Que utiliza El usuario Dado Hay que Modificar El new Del usuario Dado Con C Framework Por el otro Dado Entonces Hay un costo Importante En el código Es algo Que es Bastante Intrusivo Dentro Del código Y la solución Sería Implementar El Service Manager Por lo tanto El que maneja La referencia Del dado Es el Service Manager Ahí se registra La instancia Del dado Independiente Si es con Es con Un framework De persistencia En particular O es otro Da lo mismo Si es con Zen Framework Si es con Doctrine O si es con Array Object Por ejemplo En la clase En módulo Cuando configuramos El servicio Y creamos El dado Acá creamos La referencia Una en particular Y se registra Bueno El único El único cambio Que habría que hacer Es cambiar La creación Del servicio Por otro dado Y de esa forma Y de esa forma Hay que realizar Un solo cambio Y ese cambio Se refleja En forma Transparente En todos Los controladores Que acceden A ese servicio A través del Service Manager Y por eso La importancia De usar El Service Manager O Service Locator Y por lo tanto Buscamos Un bajo Acoplamiento He dividido A que entre menos Relaciones Existan Entre componentes Más sencillo Será La mantención Y la reutilización De dicho componente En la aplicación Incluso En otras Aplicaciones Entre más Relaciones Existan Entre los componentes Más difícil Será Separarlos Y por lo tanto Su dependencia Será muy fuerte Bien El Service Manager Se define como Un contenedor Ligero O liviano Que permite Almacenar Y fabricar Objetos En los cuales Son Registrados Dentro De un repositorio Y posteriormente Pueden ser Recuperados Por otro componente De nuestra aplicación Por ejemplo Pueden ser Recuperados En los controladores O bien En la vista A través de un View Helper Y también Como hemos visto Se pueden Registrar Los servicios En la clase En módulo Y también Pueden ser Obtenidos En la misma clase Dentro De los eventos O los listeres Que se van A registrar Entonces Es Una fábrica Un contenedor De ese framework Que podría contener Servicios Objetos Por ejemplo Una configuración A través del Config Inni Que lee Un archivo Inni Con Ciertos Parámetros De configuración O bien Un usuario Dao Un objeto De acceso A datos Que contiene Una data source Ya sea Un array Object O sea Una Una fuente De datos Como una base De datos Como un servicio Web Un archivo XML Etc Y los controladores Recuperan Estos servicios Por lo tanto Los pueden acceder Y se pueden Inyectar Dentro De controlador A través Del service Manager Y esto Como vemos Permite Desacoplar Y también Permite Permite tener Una alta cohesión Alta cohesión Porque son dos elementos Completamente Separados Cada uno Con sus distintos roles Y están desacoplados Porque a través Del service manager Se inyecta Una referencia Genérica Dentro del controlador Si después El usuario dado Simplemente Con otra tecnología Simplemente Se va inyectar En forma transparente Al controlador El cambio Se tiene que realizar En En la configuración Del service manager Pero no en el controlador Y como ya Hemos visto ejemplos Acá tenemos Un ejemplo A través de un evento Que se gatilla En el OnBootTrap Que invoca El IneConfig Y el IneConfig Obtiene El service manager Y genera Y almacena El config Ine Dentro Del contenedor O bien Otra forma Es a través Del Método GetServiceConfig Y ahí también Podemos crear Una implementación Para registrar El servicio En el caso Del usuario dado Bueno Eso es todo Por ahora Y nos vemos En la próxima Les habla El profesor André Guzmán Hasta luego